Puede que Douglas Clark no sea tan famoso como Charles Manson, Ted Bundy o Richard Ramirez, pero sus crímenes fueron tan espantosos como los de cualquier otro asesino en serie. Por ejemplo, después de asesinar a una trabajadora sexual de 20 años, la decapitó, le envolvió la cabeza en una camiseta que decía, that is girl, la chica de papi, y la dejó una caja de pino en un callejón después de usarla para hacerse una felación. En 1980, Clark se embarcó en una ola de asesinatos sádicos que tenían como objetivo a trabajadoras sexuales y adolescentes fugitivas en Los Ángeles. A estas últimas las subía a su auto mientras caminaban por el infame Sunset Strip y las atraía con la promesa de trabajo solo para matarlas a tiros. En algunos casos usó sus cuerpos sin vida para satisfacerse sexualmente. Pero Clark no estaba solo en esa época. Contó con la ayuda de su novia Carol Bundy, quien se unió a sus depravados crímenes. Juntos brutalizaron al menos a seis mujeres inocentes hasta que su reinado de terror llegó a su fin. Douglas Daniel Clark disfrutó de una infancia cómoda. Nacido en 1948, era hijo de Franklin Clark, un oficial de inteligencia naval. Su familia a menudo se mudaba entre estados e incluso vivió en el extranjero, más concretamente en India, Suiza y las Islas Marshall. Clark intentó convertirse en militar como su padre y asistió a la Academia Militar de Calvert, una prestigiosa escuela preparatoria en Indiana. Pero su educación disciplinada no le impidió tener un comportamiento perturbador. Según los informes, cuando era adolescente, Doc Clark grabó sus escapadas sexuales con niñas en la escuela sin que ellas lo supieran. Después de graduarse en 1967, siguió los pasos de su padre y se unió a la Fuerza Aérea. En 1979, Clark fue dado de baja de la Fuerza Aérea y posteriormente encontró trabajo en una fábrica de jabones en Burbank, California. Durante esa época, pasaba su tiempo merodeando por los bares en busca de mujeres mayores y solitarias para seducirlas con su dinero. Alrededor de la Navidad de 1979, entró a un bar llamado Little Nashville en North Hollywood y conoció a Carol Bundy, una torpe enfermera del Bailey Medical Center de 37 años, que bebía sola. Clark, que se hacía llamar el rey de los encuentros de una noche, siempre necesitaba un lugar donde quedarse. Bundy lo complació y Clark se mudó a su casa. Pero al contrario de lo que se ha escrito sobre esta pareja, la relación fue más de amigos con beneficios en el mejor de los casos. El corazón de Carol Bundy realmente pertenecía a otra persona, Jack Murray, que al igual que Clark, también era una especie de mujeriego. Se inspiraba en el cantante Tom Jones y cantaba en Little Nashville. Pero Jack, tenía esposa y dos hijos, y todo lo que quería de Carol Bundy era un pequeño deleite vespertino que resultaría fatal poco tiempo después. Carol Bundy fue un ejemplo del libro de texto de Trastorno Límite de la Personalidad. Ninguna cantidad de atención, sin importar cuán negativa fuera, fue suficiente para ella. Y desafortunadamente, tanto para Murray como para Clark, Carol Bundy también fue una psicópata. Carol reveló tras su detención que había sido abusada sexualmente por su padre y vendida a cambio de sexo por su primer marido. Su segundo marido fue emocionalmente abusivo antes de dejarla. El caso es que la relación de Clark con Bundy iría mucho más lejos de lo que quizás ninguno de los dos esperaba. Desde el primer momento, quedó claro que Clark y Bundy compartían algo más que una pasión el uno por el otro. También compartieron deseos igualmente inquietantes. Después de que comenzaron a vivir juntos en el apartamento de Bundy, abusaron sexualmente de una de sus vecinas, una pequeña de tan solo 11 años, y tomaron fotografías del abuso. Bundy afirmó que Clark le contó sus fantasías de matar gente. Hasta el día de hoy, no está claro quién sedujo a quién para iniciar el juego asesino de la pareja, pero se cree ampliamente que los impulsos homicidas de Clark lo llevaron a matar por su cuenta primero y luego convencer a Bundy para que se uniera a él. Clark, que ya era un depredador ensayado, comenzó a rastrear Sunset Strip, un área de Hollywood famosa por sus negocios turbios. Para él, era un lugar privilegiado para solicitar los servicios de trabajadoras sexuales y localizar mujeres jóvenes que se habían fugado de sus hogares. Douglas Clark mató al menos a tres adolescentes por su cuenta. Barnett Comer, una trabajadora sexual cuyo cuerpo desnudo fue encontrado en un barranco cerca de Foothill Boulevard, no lejos de la autopista. Comer llevaba muerta entre 20 y 40 días. La autopsia mostró que Comer había sufrido tres heridas de bala en el área del pecho. Las otras dos víctimas fueron las hermanastras fugitivas Cynthia Chandler, de 16 años, y Gina Marano, de 15, las cuales habían sido localizadas en Sunset Strip. Provenían de una familia de clase media. Hicieron autoestop a Los Ángeles con la esperanza de ganarse la vida en la gran ciudad y tan solo encontraron la muerte. Gina recibió un disparo en la cabeza y en el corazón. La pistola había sido colocada contra su pecho cuando fue disparada. Cindy recibió dos disparos en la cabeza. Ambas víctimas recibieron disparos de una pistola calibre 22 llamada Raven. Una noche, Doug Clark llegó al apartamento que compartía con Bundy y, según Carol, estaba cubierto de sangre. Dijo que había recogido a dos prostitutas adolescentes de Sunset Strip y después de pagarles a las chicas para que le practicara una felación, les disparó a las dos en la cabeza. Los cuerpos pronto fueron descubiertos cerca de la autopista Ventura, donde quedaron a la vista. Carol llamó a la policía y jugó con ellos, diciendo que tenía información sobre los asesinatos que luego no revelaría. Bundy se convertiría así en su cómplice. Su primera víctima juntos fue una trabajadora sexual que subieron a su coche en el strip. Bundy, que estaba sentada en el asiento trasero con su arma, afirmó que se suponía que debía dispararle a la mujer, pero finalmente no tuvo el valor de hacerlo. Entonces le entregó el arma a Clark, quien le disparó a la mujer en la cabeza. Bundy desnudó el cuerpo de la joven mientras Clark los conducía a un camino de grava junto a la autopista de Hollywood, donde luego la tiraron. Con Bundy, que por cierto no tiene ninguna relación con el asesino en serie Ted Bundy, Clark finalmente estaba viviendo sus fantasías desquiciadas. Según los investigadores, Carol fue terriblemente abusada por su padre cuando era niña. Debido a eso se volvió servil. Ella haría cualquier cosa para complacer a su hombre y perdió todos los límites. Y aunque Clark cometió fácilmente un puñado de asesinatos por su cuenta, Bundy rápidamente jugó su propio papel perturbador en la ola de crímenes. Por ejemplo, cuando encontró la cabeza de Exie Wilson, una trabajadora sexual que Clark había asesinado, violado y decapitado en la noche anterior, Bundy la lavó y la maquilló antes de guardarla en el congelador. El torso de Wilson fue encontrado cerca de un contenedor de basura en el valle a mediados de junio de 1980. Cuatro días después, alrededor de la una de la tarde del 27 de junio de 1980, se descubrió una caja de madera en un callejón. La cabeza rubia cortada de Exie Wilson estaba dentro de la caja, envuelta en un par de jeans azules y una camiseta rosa con la inscripción Daddy's Girl. Estas prendas de vestir finalmente se identificaron como pertenecientes a otra víctima, Barnett Comer. Más tarde, el cuerpo de otra trabajadora sexual, Karen Jones, fue encontrado detrás de un restaurante de carnes en Burbank. El cuerpo de Karen fue descubierto tirado junto a la acera en un charco de sangre alrededor de su rostro y su cabello. Le habían disparado en la cabeza con una pistola Raven del calibre 22. El 30 de junio, el cuerpo momificado de Barnett Comer fue encontrado en la autopista Golden State, cerca de Silmar, California. A medida que se acumulaban los cuerpos por la desmedida sed de sangre de Douglas Clark, los culpables se hicieron conocidos como los asesinos de Sunset Strip. La investigación llegó a la conclusión de que Clark quería atención. De hecho, cuando estaba en la cárcel del condado, había muchos asesinos en serie adentro y Doc estaba molesto porque no estaba recibiendo tanta atención como los demás. El terror de Doc Clark en Sunset Strip llegó a su fin en agosto de 1980, cuando la angustiada Bundy confesó a sus compañeros de trabajo que había matado a su exnovio Jack Murray. Bundy se había insinuado a Murray y luego, en un ataque de nervios, lo apuñaló en la ingle y acto seguido lo mató de un disparo. Después lo decapitó y le llevó la cabeza a Clark. No mucho después de la insinuación de Bundy a Murray, Clark y Bundy ya estaban esposados. Alrededor de las 10 de la noche del 27 de abril de 1980, Charlene estaba en Sunset Boulevard. Un hombre que luego identificó como Doc Clark se acercó, conduciendo una camioneta azul y solicitó un acto de copula oral. Después de que ella entrara en el automóvil, de repente comenzó a apuñalarla repetidamente en la espalda, el cuello, los brazos, el pecho y el estómago. En la lucha que siguió, Charlene agarró el cuchillo por la hoja. La hoja le cortó los tendones de la mano. En un momento ella dijo, señor, eso es sangre, me estás lastimando. Él se rió y dijo, lo sé. Afortunadamente, Charlene se las arregló para abrir la puerta del coche y escapar. Identificó la fotografía de Clark de entre un amplio álbum de fichas policiales. Doc Clark finalmente fue arrestado. Clark es un narcisista que siente que puede salir de cualquier cosa con palabras. Inicialmente insiste en que no sabe nada sobre los asesinatos. Una búsqueda policial encontró que su casa estaba cargada de pornografía. En el apartamento encontraron un álbum de fotos de Doc teniendo sexo con una niña de 11 años que Carol solía cuidar. Una búsqueda entre las pertenencias de Clark encontró restos de sangre de Sidley Chandler y Gina Moreno. Además, las huellas de zapatos ensangrentados de Clark se localizaron por todo el piso. El 26 de agosto de 1980, después del arresto de Clark, se descubrió otro cuerpo cerca de Sierra Highway, en Antélope Bailey. Un trabajador que inspeccionaba algunas torres de agua cercanas se encontró con algunos huesos humanos, esparcidos en un radio de unos tres metros alrededor de una mancha aceitosa que olía a carne en descomposición. Se encontró también un mechón de cabello rubio en las cercanías del lugar donde se situaban los restos. La víctima, una joven no identificada que había muerto uno o dos meses antes, fue designada simplemente como Jane Doe 18. La causa de la muerte fue una herida de bala en la nuca. El forense extrajo una bala del calibre 22 del área temporal del cráneo disparada por una pistola Raven. La identidad de esta joven nunca fue desvelada. Douglas Clark admitió que iba al área de Hollywood prácticamente de manera regular, principalmente para trolear a las prostitutas y para ir a clubes. A veces iba solo, pero otras veces iba con Bundy. Recogió a prostitutas en Sunset Boulevard y varios otros lugares. Una noche, él y Bundy viajaron por Anaheim después de leer las noticias sobre los asesinatos de Sunset, porque querían ver otras áreas donde se juntaban las prostitutas. Bundy también fue a veces con el acusado y pagaba a prostitutas para hacer tríos. Una búsqueda por parte de la policía en el lugar de trabajo de Clark, la fábrica Andrew Jergens en Burbank, reveló dos pistolas Raven escondidas detrás de ladrillos sueltos. Carol fue declarada culpable de dos asesinatos, Jack Murray y la mujer no identificada. Por todo ello, recibió una pena de 52 años de prisión. En una de sus entrevistas desde la cárcel, describió matar como algo divertido y bromeó sobre las dificultades de poner lápiz labial en una cabeza decapitada. Murió en prisión en 2003 a causa de insuficiencia cardíaca a la edad de 61 años. Clark, por su parte, fue acusado de seis asesinatos y declarado culpable en 1983. Mantuvo su inocencia, alegando que Bundy y Murray eran los verdaderos asesinos y que estaba siendo incriminado injustamente. No obstante, actualmente, se encuentra en el corredor de la muerte en la prisión estatal de San Quintín. Los investigadores creen que Clark pudo haber matado a 20 mujeres. No creo que vuelva a vivir lo suficiente como para salir de aquí, dijo el propio Clark en un artículo acerca de los condenados a muerte de la prisión. Pero te las arreglas. Siempre he sido una persona muy zen. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror.